Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 17 de junio del 2023 24, 17, 12, 21, 04 24, 19, 37, 20, 06 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores